12 y 12 del mediodía, luego de una inspección sorpresa al Servicio Integral de Movilidad de la 106, la ministra de Transporte de Cecilia Álvarez llamó la atención de los ciudadanos para que se acerquen a renovar la licencia de conducción. Álvarez aseguró que se está desaprovechando más del 60% de la capacidad de los CIM y los centros de reconocimiento de conductores. Este es el panorama en el CIM y en el centro de reconocimiento de la calle 106, tres días después de que se implementara el pico y pase para renovar las licencias de conducción. Mire, lo que he visto que las citas de hoy, había 10 personas con cita, 4 incumplieron, o sea el 40%. Y es que por lo menos en este centro de reconocimiento que tiene capacidad para 473, solo están viniendo 80 personas al día. El llamado de atención sí es, los CRC nos preparamos para el pico y pase, los organismos territoriales nos preparamos para el pico y pase, pero la gente no está asistiendo. Los pocos ciudadanos que asistieron a renovar su licencia destacaron la implementación del pico y pase. Don Miguel, ¿cómo le ha ido con la renovación de la licencia? Bien, bien, bien. Ya está, esto más descongestionado. Muy bien. Llegué a las 9 y media, salgo a las 10 y media y veo que todo lo que se ha implementado está sirviendo. El superintendente de puertos y transportes que acompañó la inspección reveló que de 60 centros de reconocimiento que hay en Bogotá, 23 están siendo investigados.